Surgieron otras tareas, otras actividades, pero me presento otra vez aquí, no los hemos abandonado, seguimos en la lucha. Y por eso les traía más o menos información, que el abogado Alejandro ha estado platicando con los magistrados al respecto de cuándo van a reponer las asambleas. Entonces los magistrados se la están llevando muy light, pero esto se debe a que precisamente no hay presión. Pues recordemos que cuando hicimos la presión pertinente ellos agilizaron las cosas, entonces no ha habido presión. Y también yo creo que sería tema discutir, si nosotros queremos discutirlo, si queremos hacer una movilización, queremos ejercerle presión a los magistrados y a los tribunales correspondientes para que emitan el resolutivo o también nosotros. Yo creo que es mejor esperarnos también para que nos dé tiempo de analizar lo siguiente y se los comparto. En estas últimas semanas el gobierno de José Carlos Acosta ha estado haciendo de las suyas, ha estado expropiando terrenos, ha estado vaciando varias colonias y casas. No sé si ustedes han estado testigos de eso, donde se ha comprobado que son casas legales, que han pagado en hacienda, que se han pagado servicios y les ha valido tres pepinos y han tumbado y han expropiado. Ejemplo de esto es en Prepa 1, no sé si ustedes han pasado por ahí, todo el terreno que expropió la alcaldía de Xochipilco. Pero más aparte, en Barrio San Marcos también se dio otra expropiación. La alcaldía viene con todo y con eso quisiera entrar en el siguiente tema. Ustedes saben que se viene lo de la Guardia Nacional y que aquí la van a querer meter. Y ojo, no es una cosa chiquita, sí es algo preocupante que tenemos que nosotros platicar. El proyecto, yo sí lo digo, de López Obrador, pues ya es militarizar el país y con el apoyo y el aval de medio pueblo mexicano que está en la ignorancia y creyendo que es buena onda López Obrador. Fíjense, hay una periodista que se llama Anabel Hernández, no sé si ustedes han escuchado hablar de ella. Pero Anabel Hernández en su momento escribió el libro de los señores del narco. Y como estaba bien metidote Felipe Calderón, Vicente Fox y todos estos, también escribió otros libros. Y pues ha sido víctima de persecuciones, intentos de asesinato y demás. Pero la señora, incluso el último libro que estuvo muy bueno, yo lo leí, del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dónde se da, cómo se da, quiénes son los actores involucrados y todo ello. La señora hace unas semanas decía, miren, es que no se puede hacer una Guardia Nacional por lo siguiente. La Policía Federal, los militares y la Marina, muchos de ellos son mercenarios y se venden a diferente narco. Y muchos de entre ellos se han agarrado a balazos. Entre policía y militares, militares y Marina, policía y Marina. Es algo absurdo que se quieran juntar y que se quiera hacer una Guardia Nacional. Por eso tienen ahorita el caso de que muchos de la Policía Federal dicen que están protestando y que dicen que no quieren formar parte de la Guardia Nacional y todo esto. Pero también el gobierno de López Obrador dice, pues este sujeto tiene demandas por asesinato y demás. Entonces, si ese cuate no se revela, entonces ellos hubieran quedado callados. ¿Sí me explico? Sí. Ajá. Entonces, está de mucho cuidarse, de mucho analizarse. Porque fíjense, acá atrás pues tenemos a Morelos. Ajá. Y hay que recordar que el proyecto integral Morelos, donde la gente allá se ha estado organizando, donde ya hubo muertos, pues tiene mucho que ver con la defensa del territorio. Algo de lo que muchas veces hemos hablado aquí, que si los bienes comunales, que si la naturaleza y demás. Miren, hay un proyecto en Xochimilco que es el del Metrobús y más o menos ya empiezo a entender cómo viene el proyecto hacia Xochimilco. Ajá. ¿Qué decía la alcaldía de Xochimilco? Acuérdense que la alcaldía de Xochimilco llevó a todos sus gatos, todos sus subordinados a las disqueruniones ciudadanas para que aprueben el proyecto del Metrobús. A ver, no es casualidad que gente de Coapa, Miramontes y parte de Cafetales estén organizando y le estén diciendo, no, por aquí no vas a meter el Metrobús. A ver, ¿qué beneficios hay? Ninguno. ¿Por qué? Porque detrás del Metrobús se vienen grandes, grandes industrias, grandes megaproyectos. Aquí les digo, ya nos metieron varios, nos metieron varios en Xochimilco. La pregunta es, ¿vamos a seguir dejando que esto avance? Porque, ojo, con la llegada de más megaproyectos se empieza a deteriorar más la calidad de vida. Y ese análisis ya lo hemos dado. Entonces, cuando expropian estos terrenos de Prepa 1, y ellos dicen, es que nosotros queremos que la terminal del Metrobús esté en Prepa 1, pues ya vimos a dónde va. ¿Sí se van dando cuenta hacia dónde están? Y ahora, pues, en esa reunión les decía, pues ahí estuvo Álvaro, estuvo Carolina, Chiquilín, todos fotografiaditos. Eso es lo interesante de hacer comunidad con otros pueblos, porque, bueno, nosotros no fuimos. Pero otros vecinos de otros pueblos nos informaron, miren, aquí están los que han jugado un papel contrario a ustedes. Ajá. Y en ese otro aspecto les digo, miren, en estos días, es que está tan absurdo lo que hace José Carlos Acosta. Cierra las vialidades de Prepa 1, no sé si se enteraron o lo sufrieron o lo han sufrido, dice que para barrer charcos y pintar la calle, pero de ambos carriles y generó todo un caos. Ahí me encontré ahí a Carolina barriendo charquitos, ¿no? Y pues sí, dices, bueno, esa es la función, esa es tu función. Ajá. Pero además, además, fíjense lo arrastrados que son, lo arrastrados que son, porque fíjense, lo siguiente. Su horario laboral debe de tener un marco fijo. Es decir, si entras a las 9, tienes que salir a las 5, a las 7, a las 8. A las 8 horas. Ajá. Pues ahí estaba Carolina a las 11 de la noche. Ajá. Y quién sabe hasta qué hora se fueron, pero ese es el nivel de la ambisconería que trae esta gente. O sea, no hay ni un gramo de dignidad y eso lo tenemos que nosotros decir. Miren, estos por andarse arrastrando los ponen a trabajar a las 12 de la noche, violando completamente los derechos laborales consagrados en luchas atrás. Y yo les termino diciendo, camaradas, nos vamos a tener que poner a estudiar ahora sí, porque no es una cosa chiquita lo de la Guardia Nacional. No es una cosa chiquita las broncas que se van a venir. Porque en la declaración de José Carlos en la semana pasada dice, yo quiero la Guardia Nacional en Tuyahual, con las orillas de Tuyahual, con Chalco y todo esto, porque si alguna ahí hay narco. Y aquí, ¿cuál va a ser el justificante que nos van a decir acá? Y aquí hay narco, la troca pesada, los pinches, estos, ¿cómo se llaman? Los capos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y decir, ¿aceptamos o no aceptamos la Guardia Nacional en el legítimo derecho de que somos pueblos indígenas originarios? Y que esa ha sido nuestra batalla en los últimos meses. Que les dije, ya se les ganó todo. Ajá, se les ganó todo. Entonces, vamos a prepararnos a todos los demás temas. Pero de momento es eso. Yo no sé si tengan algo que comentar, algo que decir. No ha habido más información, pero también no me gusta desgastarlos a ustedes. Yo sé que no hemos retomado las temáticas de las asambleas que veníamos haciendo antes. No hemos retomado las juntas que antes hacíamos, pero es para no desgastarlos. Es para no, vaya, pues que no vean que no hay avance. Es que está trabado. Los tribunales lo tienen trabado.